Un poco la idea era traer algunas herramientas, aportar algunas nuevas miradas a un proyecto que acá ya está, que tiene que ver con el armado de una murga. Nosotros humildemente venimos a traer como otras miradas o un aporte diferente que siempre hace bien cuando uno está armando un proyecto. Todos tocamos un poco, bailamos, cantamos y bueno, la idea es promover un poco esas cuestiones en un armado de una murga que está en proceso mucho más allá de nuestra intervención. Esto es importante también. Nosotros pertenecemos o pertenecimos a diferentes murgas de la Ciudad de Buenos Aires y lo que venimos desarrollando acá en los talleres es tratando de eso, de tocar el tema de taller de armado de canciones, taller de percusión, de baile y sobre todo pensar la murga como una cuestión más integral y también como una herramienta de transformación social. No solo como en su faceta artística, sino también en su faceta en relación al trabajo con la comunidad, del trabajo comunitario, del trabajo social, a lo que tiene que ver con recuperar las calles como espacio público también y compartido. Entre todos hacemos algo que es más que la suma de lo que aporta cada uno. Y entonces cada uno concentrado en lo suyo, pero en mayor o menor medida atento a lo que están aportando los demás, más influido por lo que están aportando los demás. Entonces hay un ida y vuelta de todos y para todos, que se simboliza un poco en la red con la que terminamos este taller. Todos estamos enlazados entre todos, cada uno tiene el hilito que le tocó tener, pero entre todos armamos una red que es una estructura sólida. Yo en general lo planteo un poco como cuando uno aprende a caminar. Vos caminás, vos te enseñan el paso básico para adelante, pero también podés hacer esto así, para atrás. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Dentro de la murga quizás se camina de una manera en especial, determinada, pero cuando ya lo tenés incorporado, con los ojos cerrados lo podés hacer también. Acá por ejemplo, en algún momento que se desfilaba 12 cuadras quizás, y sí, para eso uno ensaya todo el año. Es como cualquier otro deporte o cualquier otra actividad, danza, uno con la práctica va adquiriendo ese estado que te permite después poder en febrero caminarte las 12 cuadras o 4, pero a pleno, bailando, saltando, arriba, abajo. Fue algo que se vino planteando durante los tres encuentros que tuvimos, no es que salió en un minuto, todo llevó su trabajo, cada uno aportó algo, nosotros trajimos algunas cosas, pero los chicos también iban saliendo de lo que ellos iban tirando, de lo que ellos están acostumbrados, de lo que nosotros conocemos, y fue todo un trabajo en conjunto, que después, bueno, lo que vieron ustedes acá, de todo eso, salió quizás uno o dos pasos que vieron, y también la práctica de, bueno, hagámoslo todos juntos, 20 veces, 20 veces, va de nuevo. Por ahí los chiquititos, a veces parece que es más difícil, pero los chiquititos lo hacen más fácil, tienen más facilidad para todas esas cosas. Más facilidad y están más desinhibidos, les da menos vergüenza quizás que una persona más grande. La verdad que nos han atendido de mil maneras las veces que hemos venido, y la verdad que la gente ha respondido también de mil maneras, porque ha venido de los tres talleres masivamente, que para eso nosotros fue muy rico, vino gente de la murga de Tranquilauquen, vino gente de la murga de Beruti, y la verdad que lo que queda es un poco la unión, y seguir transmitiendo lo que la cultura, que a uno fue transmitida en su tiempo, hace, como te dije, en el Rojas, fui sin saber lo que era un bombo, terminé tocando, fundando una murga, y hoy me encuentro acá, desde la otra parte, enseñando gente que estoy transmitiendo esa cultura, recibiendo lo que cada uno viene y nos trae, porque la verdad que uno en un taller, la modalidad de taller es eso, aprender y recibir todo el tiempo, estar dando y recibiendo, porque uno viene con una propuesta, pero va adaptando cada uno de los talleres a la propuesta que te van dando a la gente.